Goshi, rara, gozo valenciaga Ando tranquilo, siempre un millón, y mis zapatos son un bitón Goshi, rara, gozo valenciaga Goshi, rara, gozo valenciaga Goshi, rara, gozo valenciaga Con mis zapatos son un bitón y mi cadena vale un millón Goshi, rara, gozo valenciaga Goshi, rara, gozo valenciaga Ando tranquilo, siempre un millón, y mis zapatos son un bitón Ando tranquilo, siempre un millón, y mis zapatos son un bitón Ando tranquilo, vieja el millón Y mis zapatos son el bitón Ando tranquilo, siempre el millón Y mis zapatos son cristianos Boshi, rara Boshi, balenciada Boshi, rara Boshi, balenciada Con mis zapatos tengo el bitón Y mi cadena vale el millón Con mis zapatos tengo el bitón Y mi cadena vale el millón Con mis zapatos tengo el bitón Y me perfume de cristianos Con mis zapatos tengo el bitón Y me perfume de cristianos Boshi, rara Boshi, balenciada